ahí si no tienes precaución te quedas atacado porque ahí esta hoy de gracia dios hombre mas pura mierda bájese pues bájese vamos a ver como le hacemos mira hijo de la gran puta como me dejaste hoy machito hola chico venga voy donde andas? aquí ando en chapeado cortando los montes pezados que hay miren haga mi favor de que? me llamaron ahorita hay una vaca que esta pariendo ahorita esta pariendo entonces hay que ir a verla yo voy para Jaguate ahorita no voy a poder ir vamos a ir nosotros? no yo no voy vaya a decirle a llamar al de seguridad que lo lleve en el carro vaya ajá esta bueno que como dama que el maneje y que lo lleve y van a ver si todo esta bien y podrá manejar a Diego la gran puta no se el dice que si puede manejar a mi creo que puede manejar como usted manda hay que probar a ese hijo puta y no puede pues a mi cuenta vaya bueno pues será que dormido este hijo de la gran puta? esta dormido el cerote pues que paso fue? dormido estaba a dormir bien o que? o a ser guachimán pero estaba cuidando la puerta que paso? que paso? este miren dice el patrón que van a ver una vaca que esta parida el no puede ir porque va a salir a paguato entonces vamonos en el carro pero yo soy seguridad yo tengo que estar cuidando la puerta es orden del patrón yo no tengo nada que ver allá adentro es orden del patrón hacerte que deje esa mierda ahí que la miren los que van a entrar yo no puedo dejar esto acá va va vamonos pues llévenla llévenla yo aquí tengo que estar en la puerta yo aquí? no me meneo ese es un trabajo y por qué pisado estaba el chavo durmiendo ahí? estaba nomas haciendo una oración muy desgracia pues si vamos a ver la animada vamos pues pero si me putea el patrón por dejar sobre el portón es su culpa es mi culpa pero como es orden de él pero si ahora sea cierto yo me estoy ordenando todo el tiempo me estaba chingando en los trabajos todo el tiempo me van chingando en los trabajos a mi no me da tranquilo esto es lo que yo puedo hacer y lo que he aprendido en este tiempo pues aquí tienes que hacer lo que el patrón nos diga todo aquí lo que el diga vamos a hacer apúrteme vas a subir a manejar a mi no 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 allá te tienes que ir vos a manejar ese carro si yo ni puedo manejar entonces que pisados andas haciendo yo tampoco puedo yo lo que puedo hacer es hacer el intento pero cualquier cosa responsable de carros de arruina o algo ahí no tiene que arruinarse si no solo lo va a ir manejando cualquier cosa mira usted baje, baje, baje tranquilo pero venga aquí atrás yo no quiero adelante atrás lo quiero a usted ya también adelante va a llegar cómodo aquí y ya póngale el cinturón bueno bueno y aquí que apacho aquí a que se apacha la verga no decir yo ver pues fue la gran puta pero esto tiene un montón de pues si todos los carros tienen un montón de cosas trabajaron más mierda el que buscó el pachón agarra el pachón agarra el pachón agarra el pachón y nos fuimos a la vez buena gran puta para adelante vamos y no para atrás cerote a dejarme botado va a ir por allá en el campo no puede aquí que está plancito y ahora allá en los potreros aquí nos vamos a ir con el gringo no puede ir de recto sin brincar el carro así pues no 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 bueno Esa es la gran puta que aquí era aguado. ¿Qué ha hecho, mi chico? Yo ya he comido mierda. Si no lo puedes sacar de ahí, te lo vamos a hacer porque aquí te dije, la orden, tenés cuidado, que la doble. ¡Ostres! Gracias, Dios, hombre, más pura mierda. ¿Michico, de aquí, ¿cómo vamos a salir, mechico? ¿A pie? Aquí está hondo, mire, mechico. Pues está hondo, no te diga, pues. Pero, mete la doble, ya la metiste, ¿no? ¿Y cuál es la doble aquí? ¿Cuál es la doble aquí? ¡Qué hombre, más mierda, al cerote, así! Mirá, esa palanquita. ¿Cuál? Esa mierda de chuta, pisao, que tiene ese, que está, la come mierda, hijo de puta. Esa, esa. ¿Esta? La otra. Esta. Esa. Ajá. La, la jugás, y ahí va a echar la doble. ¿La juego? ¿Así? Sí. Mira. No, hombre, hijo de puta, así como metes las velocidades estas, iguales a aquella. Se le gusta. ¿Usted sabe por qué no manejo usted? Porque no me gusta. ¿Maneja usted, hombre? No, no manejo ni mierda. No manejo ni mierda. No manejo ni mierda, fíjate, hijo de puta. ¿Maneja usted, tomo usted? No, no. ¿Maneja usted? Si usted sabe la palanca ahí, maneja usted? ¿Maneja usted ahí, ve? Este chofer, más pura mierda, que es el que me gustó el patrón. Mientras se manejara ahí, hombre. No, no, amigo, yo no. Es que aquí no vamos a salir, si está vos, no, mire. ¿Cómo no vamos a salir? Nos vamos a pie, y que lo vayan a jalar con el tractor. Porque eso es pura mierda. Si él sale solo, moviéndole, poniéndole, pero la... ¿Usted sabe? ¿Por qué no le meto a usted? No, porque a mí me deja todo. Porque yo no me gusta. Lo mío es estar allá parado en la puerta de seguridad. Que aquí me mete usted. Yo no me gusta ver. Chinga, chinga, todo el tiempo. Ojalá me llegue algún patrón que termine el carro, pues ahí va a ver usted. Hágale huevos, hágale huevos, porque trabajo es trabajo. ¿Para cómo? ¿Qué palanca quiere que menea? La pequeñita aquella, pero hay que arrancarlo. ¿Y si no enciende, ¿qué me va a arrancar? No enciende la verga, si casa habéis probado. Pues, qué ruido que hace. Sí, está bonito. Está bonito, chingó el carro, usted como todo bonito usted. A mí me va a chingar, me va a mandar a la mierda. Mejor si me dijo el trabajador, soy hijo de la granja. ¿Y usted sí, pues? ¿Ah? ¿Y usted sí? Yo sí, por eso estoy aquí ya años. Chica, sí, mire, mire cómo hace el carro, pues. ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Y está lejos, está lejos de la casa donde está el patrón? ¿Qué vamos a hacer? Será mi huevo. No es un chofer, pues tienes que ver cómo tiene. Tiene que arrancarlo. ¿Qué palanca es esta? Esta, meneo. Esa es la mierda para que no se quede atascado. ¿Y por qué no se quedó en dios y ahí la anda cargando? ¿En caso la moviste, pues? Bájase, pues. Bájase, vamos a ver cómo le hacemos. Míreme ahí atrás, si no le voy a pegar. ¿Te vas a dar para acá? Sí, míreme atrás ahí, si no hay una piedra. Atrás, te voy a ver atrás de tu rabadilla o atrás del suelo. Apúrate, si no estamos jugándome, aquí estamos trabajando y me estoy chingadero. Está bravo, el hijo de la gran puta. ¿Cómo no va a estar bravo si se chinga el carro y ahí? Sí, porque no puedes ni mierda hacer otro. Vamos. ¿Atrás? Aquí estoy. No. Ahí vamos. Dale recto, ahí va bien y de ahí te vas con el guión para adelante. Hijo de la gran puta. Mira hijo de la gran puta, ¿cómo me dejaste? ¿Y cómo me dejaste? Cerote. No, ahorita comé mierda y yo me voy a la verga y ve cómo piseo saliste. Yo no sé. ¿Qué eres, hombre? ¿Cómo me vas a dar aquí trabajo a mí? ¿Qué me importa a mí? No podés, no podés. Venga, hombre. ¡Chito! ¡Me quito! Denle like a la página y compartan esta mierda. ¡Ja, ja, ja!